Disfruto estar aquí, tú elegiste y yo morí Elige que no podrías encontrarte con tu fe Tú no me haces testear, sé que te puedo derrotar Cala el gatillo, veremos si lo sabes usar Vas muy confiado, a pesar de que ahora vas desarmado Salí del fuego, aún después de vivir un infierno Eso es pasado, sé que yo puedo hacerte polvo Lasta tus rimas, veremos clicar en el asfaltos ¡Esa ya la escuché!